Hola a todos jóvenes, el día de hoy estamos con el arquitecto Jorge Garibay en la ciudad de Querétaro. Arquitecto, muy buen día. Encantados de estar por acá y más ante tal fortaleza. Y bueno, en síntesis realmente son dos figuras geométricas, que son dos Y, esta inversa, y cómo esta misma figura empieza a repetirse en este sentido hasta que se encuentran. Entonces al final del día es un poquito celebrar estos límites, esta ausencia de material. ¿Una alberca? Es una alberca, exacto. O sea, funciona como espejo de agua para convertirse en un alberca. Genial. Me gusta la sencillez. Sí, la verdad. Ah, qué bonito el comedor, ¿eh? El comedor que se abre justo a la alberca o espejo de agua. También ves cómo la vegetación se va apoderando poco a poco de los muros. Este espacio creo que es maravilloso. Cómo te abrazan estos muros. Tenemos el baño de visitas de este lado. Este... Uf, que igual se abre un pequeño pat interior. Qué bueno. Y no tan pequeño, ¿verdad? Creo que... ¿Cuánto mide? Sí, como dos y fracción por dos y fracción. Es un cuadrado literal. Ok. Está buenísimo. Ya se le empezó a comer la enredadera. Si volvemos de este lado, jóvenes, vamos a ver todo el espacio. Qué bueno, ¿eh? Qué sencillo. Sí. El lavabo se hizo aquí. Se fabricó aquí en obra también. Es un bloquecito de concreto. Sí. Excelente. Aquí compactaste, ¿verdad? La altura. Así es. Aquí. ¿Y es con plafondo o es la misma losa? Es la misma losa. Ok. Así es. Sí, por temas de... El acceso no era tan bajo. Sí, no, no. Traemos aquí casi los tres metros. ¿Tres metros es de altura de aquí en la planta baja? Sí, traemos como 2.90 en altura entre piso. Entonces traemos planta alta con las escaleras. El formato es como lo solemos trabajar. El mármol que no llegue a los muros de concreto. Y esto te permite absorber cualquier imperfección de los muros de concreto enduelado. Qué buen remate, ¿eh? Y se abre a este patio interior. La puerta es completamente abatible. Pero pues te genera esta como micro... Pues como microesencia aquí. Un microclima... Interesante una vez que tú abres esta ventana. Qué belleza. Y la enredadera... Le da todo lo que le falta. Sí. Qué buenísimo. Y puede salir. O sea, esta ventana abre. Sí, es completamente abatible. ¿En serio? Sí. ¿Pero con un pimote o cómo es? No, viene con las bisagras. Las bisagras están de aquel lado. Ya. Ok. O sea, es un perfil que es PVC. Esto sí es acero. Acero. Sí, por las dimensiones y demás. Ya, 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 claro. Se mandó a hacer en acero. Sí, claro. Genial. Perfecto. Véanla desde acá, jóvenes. Está buenísima. Ok. El mordo concreto, ¿verdad? Con las... Con las duelas. Así lo dejaste. Sí, así lo dejamos. Está buenísimo. Sí, se vuelve completamente natural, ¿verdad? ¿Pudiste haberle puesto una tapa de madera o algo? No, la verdad es que quisimos acentuar justo este ritmo de paños que creo que, pues, es parte de la personalidad de la casa. Y una pregunta, ¿le diste con un acabado de cal también? No, esto se trató de pulir. Ok. Esto se trató de pulir. Porque se ve muy, muy homogéneo. Sí. Sí, esto sí lo tratamos de pulir junto con toda la, junto con toda la boquilla. Ok. ¿La hancha de la escala, la que mide? ¿Como 1.10 o 1.20? A ver, 1, 2, 3, 1.20. Son cuatro piezas de 30. Está súper cómoda, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es un poco más corta la segunda rampa, ¿verdad? Sí. Sí. Ya no recuerdo por qué hicimos eso, pero... Pero sí, la segunda rampa es más corta. Tiene un porqué. Es un buen detalle, ¿eh? Hasta esta unión, fíjense cómo... Aquí llegué y tampoco toca. Quizá para tener un remate más profundo... Algo sucedió abajo, que por algo hicimos esto. No recuerdo ya qué, pero sí. Traemos sala de TV, de este lado. Excelente. Una ventana baja, que de igual forma esté... Se alcanza o te platico un poquito de lo que sucede abajo en el espejo de agua. Me encantan las ventanas estas laterales, ¿verdad? Ventanas al exterior, pero no son francas. Así es. Luz rebotada. Esta privacidad no la dejas de perder, ¿no? Y más para una estancia de TV. Claro. Te ayuda para... Necesitas esta... Esta luz baja. Esta luz baja, exactamente. Sin embargo, pues... Perfectamente ventilada a la hora que traemos estas ventanas encontradas. Entonces, bien. Por ese lado creo que funciona bien. Este es el corredor que ya te distribuye a las recámaras. Y se abre justo este pequeño espacio, esta pequeña terraza, en donde está este olivo, que es el que se alcanza a ver desde la fachada principal. Y bueno, te permite generar un espacio aquí bastante agradable para mejor poder poner una mesa de té o algo bastante a gusto, ¿no? Que te incite a echarte un librito o que se yo. Sí, sí, sí. ¿No? Está buenísimo. Ciertas encerramiento, ¿ok? Así es. Las recámaras con las ventanas indirectas, claro. Traemos la primera recámara. Con su vestidor y su baño completo. Ah, claro. Y la ventana ventila la iluminación hacia el patio. Sí. ¿Verdad? Así es como logras ocultar esas ventanas de la calle. A través de ese vestidor. Muy bien. Con su traga de luz. Con su bomo tratamos de hacerlo lo más estrecho posible. Para que también la iluminación natural luego no se coma la ropa. Que luego eso es un problema en los vestidores. Claro. ¿No? Baño completo. Igual ya el acabado en baños es este aplanado y cal. Igual en regaderas. Sucede lo mismo. Que bonito se ve la luz de la tira LED con el aplanado. Con el aplanado de cal. Y otra vez el gesto de levantar. Así es. Elevar la regadera. Las piedritas en el perímetro. Súper bien. Y la puerta de cristal templado que no toca el techo. Y aquí la ventilación es hacia esta intersección de las piezas, ¿verdad? Así es. Esta ventana justo da la fachada de la cochera. Pero la ventana viene remetida lo suficiente para que no la veas desde la fachada principal. Que esta sí vive al patio interior que veamos allá abajo. ¿No? El espejo de agua. Ok. Excelente. Ahí tienes a tu árbol. Está buenísima, ¿no? Es una casa que voltea hacia adentro. Pero al mismo tiempo se relaciona con el exterior, ¿verdad? Tiene ventanas por todos lados. Así es. Pero muy, muy condensadas, ¿no? Muy conscientes. Muy contenidas. Y aquí al fondo traemos la recámara principal. Con baño completo, un pequeño patio interior y el vestidor. Excelente. Esta ventana orientada, ¿verdad? Hacia el patio de la terraza posterior. Así es. Hacia la fachada sur. Excelente la dimensión, ¿verdad? ¿Es un cuadrado? Sí, se asemeja a un cuadrado. Es un poquito más larga en este sentido. Es como un 4x5, 4x5. La verdad es que el tamaño es muy noble. Es bastante generoso. Y se siente, la verdad es que bastante amplio. Con un baño completo. WC, regadera. Un pequeño patio interior. Y el vestidor. Dos patios interiores, ¿verdad? Sí, es. Muy buen vestidor. Si lo vemos en planta, creo que ocupa una gran porción de la planta alta. Sí, sí, sí. Está muy bien. Es un vestidor bastante amplio. Y muy ordenado, eso es lo que me gusta. Con su vanite al fondo. Creo que está perfecto. Sí. ¿Y cuáles son los patios? Este es un patio. Está cerrado ahorita. Pero traemos un patio aquí donde te puedes asolear. Que ahí es donde podemos conocer el muro de madera que veíamos en la fachada. Exactamente. Y con una jardinera de remate de aquel lado. Ok. Es aquella que se alcanza a asomar en el extremo derecho de la fachada poniente. Excelente. Muy bien. Pues qué casa, arquitecto. Ahora sí que... Y fíjate, algo que creo que no me percataba tanto era que el color siempre está. O sea... Siempre. La cal está en toda la casa. En todo el interior de la casa. O en gran parte del interior de la casa. Así es. Aquí también tenemos ese rosa. Ese mismo rosa. Así es. En plafón. Qué locura, ¿eh? No lo distingues. E hiciste la prueba con blanco y se notaba demasiado. No, sí, sí. El blanco, nada más que no te da esa oportunidad el color de los muros. Pero es un rosita. Sí. ¿Y cómo escogieron el color del concreto? En el terreno de al lado hicimos varias pruebas. Igual en concreto, en diferentes tonos de concreto. Dentro de los rosas, unos más rosados. Nosotros inclinamos al ocre. Pero bueno, al final del día nos inclinamos por este. Y el tono de la cal se eligió en base al concreto. Excelente. Aproximadamente, arquitecto, para las personas que quieren contratarlo ya en este momento. ¿Cuál es el costo por metro cuadrado de construcción de una joya como esta? Esta casa por metro cuadrado creo que costó 23, 24 mil pesos metro cuadrado de construcción. Me parece bastante coherente, ¿verdad? Sí, por el tema del concreto enduelado. Fue todo un reto constructivo. Pero bueno, creo que... Valió la pena. Valió la pena. Sí, sin duda. Valió la pena. Una gran casa. Sí. Pues arquitecto, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? En Instagram estamos como arcjorgegaribay. Y la página es jorgegaribay.com. Ahí van a poder un poquito ver lo que hacemos y disfrutamos, hacemos con tanto cariño. Y pueden construir en otras partes de México. Sí, así es. Traemos inclusive ahorita proyectos en San Miguel, en Cozumel. Entonces, tratamos ahí de ir a trabajar a donde nos inviten. Excelente. Eso era lo que queríamos saber. Muchísimas gracias, arquitecto. Un verdadero honor estar acá. Gracias. Hasta muy pronto. Luego. Vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos, por favor. Ya saben que eso se valora muchísimo. Yo los dejo con esta joya de remate. Por favor, comenten todo lo que les gustó para que el algoritmo nos dé amor a nosotros. Yo soy el arquitecto Bramco Taparedes. Adelante. Qué joya, ¿eh? Las plantas aquí son una maravilla. Ya nos vamos. Es momento de despedidos. Buenas noches. Que la pasen bien. Tómense su cafecito. Si es horas de 2 y media de la mañana. Y tómense su cerealito, su ponchita con leche. Buenas noches. Ok, estos son los extracréditos. Algunas tomas rápidas. Para los que se quedaron con ganas de más. ¿De qué madera es la puerta? Kumaru. Kumaru. Así es. Kumaru. Y yo le doy cuenta que... Oye, no sé si me voy a entrar a los lunes. Está padre. También como la... Me dice que la... Un poquito la penumbra se empieza como a apoderar del acceso. Una vez que tú transitas por aquí, esto está apagado. Ajá. Pues te genera como un dramatismo interesante, ¿no? El diálogo que se genera entre la obra de arte, la penumbra y demás. Creo que resulta... Está fuerte. Si la luz aquí en la esquina ya no llega tanto, ¿eh? Fíjense. Y al otro lado se empieza a entender un poco más. No sé. Que la cámara se porta bien. Se porta muy bien. El remate definitivamente es uno de mis puntos favoritos del proyecto. ¡Suscríbete al canal!